La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Qué gusto estarles acompañando el día de hoy Muy buenos días Marce Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caceritas, caceritos de escuchas Estamos acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama Y pues muy contentos de estar acá en estas semanas Y pues además de haber recibido todo ese cariño de las compañeras y compañeros Que cuando vamos a estos espacios de encuentro, de aprendizaje, de información Que se llaman ferias agroecológicas, que son restaurantes, tiendas también Que se han ido sumando, pues es muy grato recibir todos esos saludos fraternos Que pues a las seguidoras y seguidores que están pues en el programa Así que amigo o amiga, si usted tiene ganas de compartir con nosotros alguna experiencia De contarnos alguna cosa que le haya pasado en torno a la alimentación, a la producción Cómo controlar la paratriosa o tal vez cómo preparar una deliciosa receta No sé, con zanahoria blanca por ejemplo Pues no dude en comunicarse con nosotros Que nosotros gustosamente podemos ver cómo nos organizamos para cubrir Para poder estar contándole a todo el mundo ese descubrimiento tan importante para usted Pero que puede ser una fuente de inspiración para muchas otras personas Sí pues y también todo este trabajo, ¿no? Nosotros siempre agradecidos a CORAPE, ¿no? Quienes son los encargados de que puedan llegar estos programas a las radios comunitarias Que en estos años pues hemos estado ahí atentos y atentos Abrazos fuertes, ¿no? A todos estos compañeros, compañeras que también ponen su granito de arena En la comunicación comunitaria Y por supuesto también en la retransmisión de La Minga Y recuerda que se retransmite por Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Y si usted se quedó con las ganas de contarnos algo Le recuerdo que la línea minguera, la línea caliente, la línea del contacto directo Con la Minga por la Pachamama es el 098242-0922 098242-0922 Línea Minguera Que nos pueden enviar mensajes de texto, mensajes de Telegram, mensajes de Whatsapp Y estamos atentos y atentas Y también no se olvide de estas redes sociales, no puede encontrarnos en el Facebook y a través de Corapesatelital o a través de Minga por la Pachamama Y quienes están en el Twitter, pues, arroba Corapesatelital, arroba Minga Pachamama Así que, amigos, amigas, ¿qué les parece si nos vamos a disfrutar, a conocer, a conversar, a escuchar y a pensar cómo estos testimonios nos influyen en nuestra vida cotidiana? Así que, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Aquí se encuentra el embajador del manglar de Esmeralda Muisne, Paolo Real Pemina Y con ustedes tenemos el privilegio de tenerlo aquí, al guardián del bosque húmedo tropical y agricultor orgánico, Lucas Le mandamos un saludo fuerte, cariñoso, positivo A Minga por la Pachamama, un abrazo caluroso ¡Esa! Estamos aquí, efectivamente, en una asamblea, ¿no? Muy buenas noches, ¿en qué parte del mundo estamos y qué está sucediendo en este momento? Y con quién tenemos el gusto, por supuesto Buenas noches, mi nombre es Alejandra Campo Verde Soy Jatumpamba Huermi de la Comuna ¿Qué quiere decir? Que es la primera mujer de la Comuna de Llano Grande La situación que estamos viviendo en la Comuna es que tenemos una empresa de desechos de tratamientos, de desechos tóxicos Que está ubicada en territorio de la Comuna Tiene permisos y todo eso, pero pues como comuneros primero no hemos sido consultados Y pues esto es una falta de respeto primero para los comuneros y para los dirigentes de la Comuna Y en ese escenario, ¿cuánto tiempo usted ya vive aquí? Desde que nací, la verdad, tengo ya 18 años ¿Y generaciones, cuántas generaciones han estado acá? De lo que tengo conocimiento, más o menos de unas 5 a 6 generaciones de mi familia Y entonces, en estas 5 a 6 generaciones, ¿ha habido alguna historia similar de lo que están viviendo en este momento? Que yo tenga conocimiento, no Lo que estamos viviendo ahorita, la verdad, sí es bastante complicado y sí nos ha llevado bastante tiempo Como se dijo, esta lucha más o menos de estar desde el 2022 Desde el 2022, nosotros recién nos estamos enterando, vea Y en ese sentido, primera vez que ustedes están viviendo ¿Qué es lo que están viviendo por primera vez? Primero, esta planta de tratamiento de desechos tóxicos Como lo dice, son tóxicos, es contaminante para el medio ambiente Cosa que no ha habido antes en la comuna Nos afecta a nuestra salud, a nuestra parte mental también Porque, como dijeron en los testimonios, porque yo estuve ahí Que primero no se puede dormir, estamos enfermos Yo también estoy un poco mal de la garganta Y pues, eso ¿Y a qué distancia usted vive de donde está esta fábrica? Bueno, esto no Ya, más o menos alrededor de un kilómetro por aquí Pero la verdad, antes no sentíamos como que el olor se podría decir hasta acá Más o menos, donde está la casa común Pero ahora sí ya es más seguido el olor a químico Y es bastante fuerte ¿A usted ya le siente ya? Porque nos contaba una vecina que hay unos ruidos fuertes Las 24 horas del día Los 7 días de la semana ¿Ustedes también escuchan eso? Lo de los ruidos no mucho Porque la planta está más abajo Pero lo de los dolores sí es bastante fuerte Ya está llegando Empezando a llegar a las partes más altas de la comuna ¿Y usted tiene animalitos? ¿Sabe sembrar también? ¿Como sus anteriores generaciones? ¿Su abuelo? ¿Su bisabuela? Sí, sí tengo animalitos Especialmente, bueno, vivo con mi abuelita Tiene lo que son pollitos, cuyes Y también tengo los animalitos domésticos que son los perritos Y pues la verdad, sí he visto las afectaciones que comentaron en los testimonios Que son que los perritos empiezan como que a pelarse y así Ajá, los pollitos empiezan a morir Los cuyes también Entonces, vecinos que nos están viendo Que tengan sus mascotitas en la ciudad O que tengan sus animalitos Quienes están en el campo Imagínense que empiezan a pelarse Empiezan a afectarse también sus animalitos ¿Qué haría usted vecino o vecina? ¿Y su familia? Porque usted nos dice que tiene afectaciones en la garganta ¿Y su familia qué afectaciones no más dan sentido Desde el 2022 Que ha estado, esto sucediendo? La verdad, estas afectaciones han sido más recientes Porque eso comento Lo de los dolores ahora En la actualidad son muchísimo más fuertes Antes, por ejemplo, decir el año anterior Yo en lo personal no sentía Pero ahora es muchísimo más fuerte En mi familia sí tengo mi mamá Que es la vicepresidenta Está ahorita igualmente mal de la garganta Estamos los dos mal de la garganta Entonces están, como dicen los vecinos Que están afectaciones de salud Y en ese escenario ¿Qué ha hecho la comunidad? La comuna, ¿no? Y bueno, las acciones que han estado como organizándose Vemos acá una gran convocatoria También ahora en esta sombra Ya, primero También pertenezco a la Comisión Comisión Llano Grande sin Contaminación Y pues lo que hemos hecho primero Es recibir los testimonios de los comuneros En especial los que viven cerca A esta incineradora Hemos hecho el festival cultural Que se realizó abajo en la plazoleta Del cementerio de la comuna de Llano Grande Que fue un evento cultural También hemos hecho lo que son las La pega de afiches Todo esto para los eventos Y pues las asambleas que se han mantenido Entonces van viendo una respuesta con cultura Una respuesta de vecinos A una actividad violenta, ¿no? Hacia la salud de las personas Hacia los derechos de niños, de niñas Bueno, varios derechos Vemos de ahí que se están vulnerando Y ustedes están respondiendo más bien Con estas alertas que integran el arte, ¿no? Es contradictorio a veces, ¿no? Como las empresas empiezan como a imponer Contaminar Y mientras las comunas están ahí Dando una respuesta más bien Más de arte, más no violenta, ¿no? Sí, lo que estamos aplicando ahorita Es lo de la justicia indígena Estamos trabajando también con el pueblo quitucara Que nos está apoyando Lo que se ha aplicado a esto es Como usted lo dijo Están violando nuestros derechos como comuneros Porque la empresa piensa Que se pudo venir a instalar aquí Y ya, nada más sin preguntar Nada a nadie Pero pues las cosas no son así Y bueno Ya para ir cerrando el diálogo No seguro que Vamos a estar atentos De las investigaciones que están haciendo Recolección de testimonios directos De todos los vecinos Y vecinas que están afectadas ¿Qué les diría a los vecinos de aquí De Llano Grande Que posiblemente Están más metidos en sus urbanizaciones Y no están mirando lo que está sucediendo? Primero que nos apoyen Porque tarde o temprano La afectación también les va a llegar a ellos Que tengamos conciencia del cuidado De nuestro medio ambiente De la ciudad de Quito en general Y sobre todo de las comunas Porque las comunas somos parte vital De la ciudad Ya que tenemos cultura Sabiduría Ancestralidad Historia Y pues eso nos va fortaleciendo Como personas Y a todo A la ciudad de Quito Porque es una afectación también Para Quito Para quienes vivimos también en Quito ¿Cuál sería su mensaje? Mi mensaje es que Toda la ciudadanía Tenga conciencia De la contaminación ambiental Que se tiene En general en la ciudad Que nos cuidemos Cuidemos las comunas Muy bien pues no Y ya para cerrar el diálogo A todo el país Sus palabras Y claro A todas esas personas Que también están atentos Dicen yo que también quiero apoyar Quiero sumarme ¿Cómo hacemos? Pueden vernos a través de las redes sociales También que estamos como Comisión Llano Grande sin Contaminación Para que nos apoyen ahí también Compartiendo las publicaciones Si es que viven cerca Vengan a las marchas A las asambleas Para que así Primero los dirigentes Que están al frente de la comuna Sientan el apoyo de los comuneros Listo Muchas gracias Y seguimos con más bien Gracias Muy buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches Mi nombre es Erika Simbaña Compañera Erika Estamos ahora En una asamblea comunitaria Extraordinaria Para tratar un tema Que se está hablando De conflicto interno Que en realidad También de este tema De la afectación a la salud Y la afectación al trabajo De las compañeras Que trabajan en agricultura Que tienen sus animalitos Pero también a la salud Y a la vida familiar De los compañeros y compañeras Que viven aquí en Llano Chico Cuénteme ¿Cómo es que Se desarrolló este proceso Así con que ha convocado A tantas personas? Bueno Buenas noches Con todos Pues Esta problemática ambiental Que nos está Afectando en la comuna En este momento Se debe a la incineración De desechos tóxicos De nuestra comuna Especialmente Al tratamiento De la sosa gastada Y la dieta no lamina Que son componentes Que vienen Desde el tratado De lo que es la gasolina Viene a generarse Esto aquí en la comuna Al hacerse este procedimiento La comuna Empieza a sentir De manera fuerte El tema de olores Nauseabundos Esta incineradora Se encuentra En un área comunitaria Está dentro De los límites De nuestra comuna En donde Alrededor tenemos viviendas Tenemos el valle De Tinayo Que es uno De nuestros pulmones Dentro de la comuna Y de la parroquia Y los vecinos Y los vecinos cansados De esto Alzan la voz Se hace una reunión Comunitaria En donde se conforma El colectivo Para empezar Esta acción De lucha De concientización También sobre el cuidado De la naturaleza Y en la asamblea Se pide por parte De la comunidad Elevar a comisión ¿Para qué? Para que ayuden En el proceso Debido En la entrega De pruebas En el acompañamiento Y la justificación Del proceso Y las quejas De los comuneros La comuna El cabildo comunal Ha tomado parte En este asunto Y es por eso Que empezamos El proceso De justicia Indígena Dentro de nuestro territorio Hoy día Estamos presenciando Una asamblea Una audiencia De careo Donde tenían Que estar presentes Las partes Lamentablemente Las partes citadas Como el ministerio Del ambiente Y el dueño De la empresa Pues nos encuentran Esta noche Como ustedes pueden escuchar El malestar De la gente Es por eso Es porque la gente Está cansada Es algo que ya llevamos Y de hecho Mucho tiempo atrás Esta incineradora Ya tuvo problema Con el tema De la incineración El tema De ceniza En las plantas En las casas En las personas El trabajo Que como comisión Se ha podido hacer Ha sido un trabajo Ardo Y poder escuchar Los testimonios De los comuneros El tener que estar Encerrados No poder salir El preocuparse Por la soberanía Alimentaria Esta es una comuna Agricultora También Tenemos una connotación Bastante grande Entre la mezcla Industrial Un poquito más Modernizado Al ingreso De nuestra comuna Pero pasando El sector De las cuatro esquinas Tenemos todavía Terrenos Casas Que se cultivan Y de hecho Se ha levantado Bastante La producción Agrícola Desde la pandemia La comuna No sufrió De problema alimenticio Porque cultivábamos Aquí Todas estas Connotaciones Son las que preocupan A la comunidad Preocupa A los jóvenes Y profesionales Que formamos parte De la comisión Para poder dar voz A esta lucha Que es el proceso Que estamos llevando El proceso Que se lleva ahora Y pues el proceso Con el que continuamos Todavía La comunidad Está cansada De esto Lamentablemente Nos sentimos No escuchados Ver que una institución Pública Como el Ministerio Del Ambiente Que se supone Que debe ayudarnos A cuidar Y preservar El medio ambiente Pues es el primero En salir a defensa De la empresa Con la parte técnica Pero no se dan cuenta De la fractación Comunitaria Hay un rompimiento Social Aquí Social Psicológico Y comunitario Que es una voz Que se debe escuchar Todos estamos aquí Para defender El territorio Defender la vida Defender la salud También Y pues La voz de los comuneros Es pues Que la fábrica Salga de la comuna Para poder regresar A eso Es un proceso Que hemos estado Llevando A cabo Se ha llevado a cabo Entre la comisión Con la escucha Del Cabildo En este momento Como juez Y pues Estamos adelante De la lucha O sea No llegan ¿No es cierto? Es como un proceso En donde dices Que es difícil No tener un vecino En realidad En el que tienes Un problema Que te está afectando La salud Le dices Oigan Bueno Vamos a ver Vamos a conversar A ver qué pasa No llegan Las autoridades Tampoco llegan ¿Qué se O sea Los siguientes pasos Para poder seguir Resolviendo Este tema ¿Cuáles son? Claro Dentro del proceso De justicia indígena El Cabildo Como máxima autoridad Tiene el debido Orden Para llevar este proceso A este momento Se ha pedido Una prórroga Respetando el derecho A la defensa También se va a dar El tema de la prórroga Al señor Para la defensa Pero vamos a continuar Ya no es algo Lo que vamos a dejar ahí Porque la gente Está cansada Está indignada la gente Estamos indignados Ver el dolor De la gente Que se queja Que está dolida Que siente el malestar Que lo vive Es difícil Poder enfrentar esto Escuchar que de parte De una institución pública Nos diga Las cosas No pasa nada Todo está bien Pero escuchar A los comuneros Que se quejan Que están dolidos Que sienten Esta problemática Día a día Es difícil El proceso de justicia Indígena Se lleva a cabo Dentro del territorio Por ser nosotros Una comuna indígena Vamos a seguir Con el proceso También Para poder Dar adelante El proceso Entonces Es un proceso Que vamos a continuar Por el septiembre O sea Hay que seguir dándole O sea No es una carrera De velocidad Sino una carrera De resistencia O sea ¿Cuál sería tu mensaje Para los vecinos Vecinas de Quito Que estamos Que somos vecinos También O sea Los demás barrios Que estamos ahí alrededor Sigue llegando La contaminación No es algo Que no se ve Pero que no se Que no se siente Pero que está ahí ¿Cuál sería tu mensaje? Claro El problema de la contaminación Es un problema Que nos envuelve a todos Desde los diferentes puntos De los que nos encontremos Desde la parte urbana Desde la parte rural Desde las comunas Tratamos y mantenemos El tema de historia Identidad El cuidado de la naturaleza Mi llamado es A toda la ciudadanía Es un cambio de conciencia Para todos y cada uno De nosotros Saber que estás en la calle Y tomas la decisión De votar La basura De votar Ese recipiente En la calle En el basurero En los desagües Y poderlo reciclar Poderle dar El destino final Correcto Esto es una lucha De todos Hoy somos aquí En la comuna De Llano Grande Mañana puede ser Alguna de nuestras Hermanas comunas Como cualquiera De los otros barrios De esta ciudad Nos hace falta Políticas públicas Dentro del distrito Metropolitano de Quito Para que haya Una mejor conciencia Hacia todos los ciudadanos Respecto al cuidado Del medio ambiente Es nuestra ciudad Es nuestra ruralidad Son nuestras comunas Es nuestra historia Y a largo plazo Quienes van a sentir Los defectos De haber hecho bien Como digo Una acción simple Decidir que vamos a hacer Con la botella Que nos tomamos Del agua El jugo La coca cola El destino Que nosotros De demos Esto ahora Va a beneficiar O perjudicar A las siguientes generaciones Que vienen después De nosotros Muchas gracias Y nosotros Seguimos con más Minga Muy buenas Noches Con quien tenemos El gusto Buenas noches Con todos Soy Ana Lucía Taziguano En este momento Soy vicepresidenta Del pueblo Quitucara Compañera Cuénteme Como el pueblo Quitucara Yo he oído A muchas personas Y en realidad Sienten como este Respaldo Del pueblo Quitucara En este proceso ¿Por qué Interesarse? ¿Por qué Estar a presentes? ¿Por qué Repensar esto De la justicia Indígena Y ponerle aquí En este escenario De este conflicto Con la incineradora En Llano Grande? A ver El pueblo Quitucara Es un pueblo Milenario Nosotros Tenemos una data De existencia De más de 12 mil años Desde el hombre Del Inga Y toda esa trascendencia Todas las familias Que han venido Asentándose En todos los territorios Pues ahora Constituyen Más de 60 comunas Activas Que se autoidentifican Como parte del pueblo Quitucara Entonces Esa fortaleza Que no es solo De la identidad Sino también Ya anclada A la defensa De los derechos Hace que El pueblo Como tal Sea parte De un O genere Más bien Unas autoridades Que se llama El consejo De gobierno Del pueblo Quitucara Y el objetivo De crear este Consejo De gobierno Es velar Los derechos Constitucionales Que tienen las comunas Y comunidades Casi siempre A nivel De la línea Histórica De aquí Del distrito Metropolitano Del cantón Mejía O del cantón Rumiñahui Han sido omitidas Las necesidades Las demandas Las realidades De las comunas Originarias Entonces Nuestro trabajo Es un poco Primero Sensibilizar De la existencia De que hay comunas Y el segundo Gran trabajo Es determinar Que las comunas Tienen unos derechos Y una jurisdicción Tienen un sistema De vida propio Tienen autoridades Y que eso Nos ampara El país mismo El estado mismo Entonces Si nos ampara Porque no nos respetan Entonces Es un poco Esa reflexión Esa debate Que se hace A nivel De todas las autoridades Que se involucran Que inciden O que tienen relaciones Con las comunas Y comunidades Y en este escenario En donde las autoridades Estatales No dan respuesta Entonces Ahí resulta interesante Ir pensando En estas otras autoridades Que de alguna manera También están dando Una respuesta Claro Las autoridades O los cabildos O los consejos De gobierno De las comunas No solo del pueblo Quitucara Esto estamos hablando A nivel del estado Ecuatoriano Tienen toda la competencia Para resolver Sus problemas internos Los conflictos internos Tienen la capacidad De ser jueces Para tomar decisiones Que permitan Recuperar el equilibrio La armonía Para que permitan Hacer No quisiera llamar Los castigos Sino Las reparaciones De gente Que ha hecho daño Al interno De la comuna Entonces El proceso De administración De justicia No es muy conocido Tiene una Que diríamos Frente a la jurisdicción Ordinaria La jurisdicción Indígena Tiene una Desigualdad Tenaz Respecto a la Atención del estado Cuando nosotros Hablamos del sistema Judicial Ecuatoriano Ordinario Tiene el consejo De la judicatura Tiene recursos Para emplear Abogados Para pagar Abogados Para dar Capacitaciones Para todo Pero la justicia Indígena Dice Hay que hacer Un taller Entonces No pues Es una total Desequilibrio Que el estado A pesar de que Reconoce nuestro sistema No lo involucra No lo garantiza Con recursos Para mejorar Esto Por un lado Las comunas Y comunidades Lo que han hecho Es más bien En la experiencia Ir catalogando Su paso a paso De la administración De justicia Y se ha ejecutado Se ha ayudado A recuperar La armonía Prácticamente La administración De justicia Indígena Es una colaboración Al sistema De O a la idea De paz Que quieren tener En el Ecuador Cuando estamos En un momento Tan crítico De la inseguridad De la violencia Se debería tomar En cuenta El gran aporte Que pudiera hacer La administración De justicia Pero como se le Tiene desconfianza A todo lo que venga De parte de comunes Y comunidades Pues no se le da El lugar que tiene Y eso es más o menos Lo que hemos vivido El día de hoy Al ver que no vienen Los representantes Del Ministerio De Ambiente Pero tampoco vienen Los representantes De la empresa Y como que le van Dando como largas Tal vez también Sienten un poco De miedo Digo yo No sé Y puede ser A veces también La parte mediática Ha afectado A lo que significa La administración De justicia Se ha confundido Con linchamiento Con asesinato Con todas estas formas De afectación Al derecho humano Y eso no es La administración De justicia indígena Cuando ustedes Vean un letrero Que diga Barrio organizado Ladrón cogido Será quemado Eso es un asesinato No es administración De justicia indígena Nosotros salvaguardamos Y preservamos la vida En el proceso De administración De justicia Hoy mismo Usted pudo constatar Que la gente Estuvo Pero muy Enardecida Muy indignada Por toda esta falta De atención De las instituciones Por la falta De comparecencia De quien A quien se le está Pues impugnando A las supuestas Vulneraciones Y maltratos Y discriminaciones Y contaminación Pero a pesar De eso La comuna Hace respetar También el debido Proceso Que es el derecho Que tenga A la legítima Defensa Entonces eso Es lo que nosotros Estamos salvaguardando Para que Este camino Que hemos tomado Y lo que queremos Lograr Pueda ser Con toda la base Judicial Con toda la base De derecho Desde nuestro proceso Propio Que interesante Porque viene Esta audiencia De careo Y se da O sea Los compañeros Que estuvieron presentes Aquí tampoco Salen muy contentos Porque dicen Ya queremos Que se termine Porque efectivamente Se están vulnerando Sus derechos Pero sin embargo Hay este proceso Que les permite Defenderse ¿No? Mismo si es que No han venido Sí Hay que tomar en cuenta Que la parte De la Esta es la fase De presentación De pruebas Y descargos Entonces nosotros No podemos Y salvaguardamos Para que no se use Mal Tampoco A la administración De justicia De que se la quiera Utilizar Para De pronto Calumniar a alguien ¿No? Sino que tiene Que seguir Un debido proceso Por eso Nosotros estamos Salvaguardando Ese procedimiento Y sobre todo Que la gente Comprenda Que primero Lo más importante Que nos ha sucedido En esto Es que todas Las instancias Han reconocido Que esta es una comuna Han reconocido El proceso De administración De justicia No han dicho A excepción del mate Lamentablemente Pero vamos a Vamos a lograr Lo que necesitamos Con el mate Porque también ellos Dentro de su competencia Tienen que darse cuenta Que podrían estar Prácticamente cayendo En negligencia institucional En desconocimiento En vulneración Si no se acercan A la comuna Interesante ¿No? En realidad Cómo se puede ir Conversando Y cómo se puede Dijiste Recuperar La armonía Volver a estar En armonía Mismo si tienes Un vecino Que no está Como portándose Bien con todo El resto ¿Cuáles serían Los siguientes pasos A continuación? Bueno Hemos quedado Como resoluciones Que se pueda Convocar El próximo sábado A otra asamblea Para poder conocer Los descargos De la empresa Y posterior a eso Pues estamos También dictaminando En esta semana Que vamos a Pedir la información Pero no No vamos a pedir Por si acaso La tienen Sino El juez jurisdiccional De nuestra comuna Dispone que se le entregue La información Si no la entrega Lamentablemente Será un desacato ¿No? Dentro de ese término Ordinario Es desacato Pero para nosotros Pues tomaremos en cuenta Eso Y nosotros avanzamos Porque ya hemos hecho Las Las Los debidos Procesos Entonces la comuna Tiene sus jueces Y los jueces También son elegidos O sea ¿Cómo es ese proceso De elección De los jueces? ¿Cómo? Es que el juez Es el juez Es la asamblea comunal Sí Todos los que estaban Adentro acreditados Es prácticamente El juez comunitario Y los voceros Son nuestras autoridades El cabildo Sí, sí Qué interesante O sea En realidad es colectivo No es el juez Que se sienta Y que dice Voy a dictar sentencias Sino Es la asamblea Por eso nosotros Nos consideramos Primero con nuestra Autoidentificación Quitucara Comunera Y también Como sujetos Colectivos de derechos Entonces la constitución Artículo 10 Reconoce los sujetos Colectivos de derechos Porque justamente Tenemos derechos Colectivos Valga la redundancia Aunque parezca Un trabalenguas Nosotros estamos Defendiendo un derecho Colectivo No estamos defendiendo A la señora Por supuesto Cogemos el testimonio De la señora Del señor del niño Que ha sido afectado Directamente Pero ya A nivel del impacto Es a nivel De la comuna Somos un sujeto Colectivo Y qué interesante Un sujeto Colectivo Con una inteligencia Colectiva Pero que además Tiene unos procedimientos Que sabe que tiene Que cumplir Pero además Es esta Como esta inteligencia Colectiva Esta inteligencia Del cuidado Colectivo Qué simpático Pensando en esa Inteligencia Colectiva ¿Cómo hacemos Los quiteños Las quiteñas Para sumarnos Pues a seguir Pensando A seguir dándole Seguimiento Y a seguir viendo Cómo poder apoyar En este proceso Aquí de Llano Grande Claro La empresa Es prácticamente La parte final Digamos así De inadecuadas Políticas De manejo Ambiental A nivel del distrito A nivel del país También Porque nosotros Conocemos Que a pesar De las consultas Constitucionales Que se hacen Para proteger Al Yasuní Para proteger Al Chocuandino Y todo Siempre demora Mucho En que el estado Realmente aplique Lo que se ha dicho En las consultas Ahora Lo que nosotros Traeríamos Como mensaje Es no tanto Esta cuestión Personalizarle A la empresa Porque no es un tema Con la persona De la empresa Es sobre sus impactos Pero la empresa Responde a una demanda ¿Y cuál es la demanda? Que hay mucha basura En Quito Que no se sabe Que hacer Que no hay un tratamiento Entonces nosotros Ya sufrimos Hace No recuerdo Ya creo que son Veinte años O un poco menos Ya Prácticamente Estaba instalándose La basura De todo Quito ¿No es cierto? Que en ese tiempo Eran Cien toneladas Me parece Diarias No sé Ya Esos números Son muy técnicos Pero Era tanta basura De todo Quito Aquí en la zona De Jalonguilla Ahora Esa es una Es una vertiente Natural Pero las comunas Se protegieron Y luchamos Y no se logró Entonces no es la primera vez Que ven a estos territorios Como basureros Como lugar de Y ahora último Con la violencia Lugares donde Embodegan las armas Donde quizá Están los elementos Ilícitos No sabemos Y nosotros somos Comunas que no han estado En estos problemas Pero ahora ya nos toca Abrir más los ojos Entonces sí Creo que El tema del tratamiento De desechos Debe mirarse Más allá Y ojalá Este sea un precedente Para que la gente Pueda también Sensibilizarse De no hacer Tanta basura Eso uno Lo otro No tener Tanto conflicto O más bien Un tratamiento Inadecuado Porque ahorita Al menos Escuchamos del informe De la comisión Que las El tratamiento De estos residuos Tan peligrosos Ni siquiera el Ecuador Tiene la tecnología Para hacerlo Pero eso está aquí En nuestra comuna Entonces vale la pena Que revisemos Ustedes que son De los medios Revisemos Cómo han estado Haciendo esos tratamientos Ha habido una custodia Me parece que En el año 2015 Ha habido una custodia Fenomenal Para llevar estos residuos De la refinería De Esmeraldas Hasta Bélgica Ya Y ahora ya se les olvidó Todo esa custodia Todo Y ahora viene A cielo abierto Yo que sé A estar aquí En la comunidad Entonces esas son Cosas críticas Son alertas Muy grandes Estuvimos con los incendios Que por este verano Pues se incendiaron Estuvo a metros De la incineradora Y imagínense Si eso llegaba Hacia el lugar Donde están Tantos elementos Inflamables De combustible O sea Eso era una desgracia Lo que iba a pasar Entonces hay que También concientizarnos De que no es contra Esta empresa En particular Si no es ya Contra toda esta Política De descuido Ambiental Qué interesante En realidad Esta última Conversación Que te abre El panorama Así a mirarlo Ya no solamente Desde el Momento puntual Pero sí A pensar en Cómo estamos viviendo En el planeta Muchas gracias Tal vez para finalizar Un mensaje final Para los amigos Amigas De la Minga Por la Pachamama Bueno Muchas gracias Primero por estar Pendientes De lo que va sucediendo A nivel de los Territorios rurales En especial De las comunas Agradecerles mucho Porque están Apoyando A que Haya la voz ¿No? Porque aquí no están Los medios Oficiales Ni nada O sea No les interesa No es No es un tema Vendible No es consumible Tal vez Pero Más bien Hacer una vocería Colectiva Defendernos Entre todos Este no es Una cosa Solo de la Comuna de Llano Grande Aspiramos A que sea Un precedente Para que Toda la Política Ambiental Para que Las costumbres De esta ciudad De generar Tanta basura No se haga Así Y también Que las instancias Donde tienen que dar El tratamiento A la basura Pues puedan ser También Primero Con consultas Previas Cuando son En territorios Comunales Que tengan Consultas Previas Que haya Participación De la gente Que puedan De alguna manera Siempre estar Con un cuidado Ambiental Que las entidades Estén vigilando Que no haya Afectaciones Y sobre todo Que se hagan En lugares Donde no haya Tanta población Muchísimas gracias Y seguimos Con más Minga Gracias Y ahora Estamos en Llano Grande Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Y donde nos Encontramos Muy buenas Noches Mi nombre es Adriana Franco Estamos aquí En la casa Comunal De la comuna Llano Grande Y aquí Estamos siendo Convocados A una sesión Muy importante En donde se está Tratando El problema Más grave Que estamos Atravesando La comuna Que se trata De una incineradora Que llegó A nuestra comuna Pero específicamente Al barrio San Vicente Número 2 En donde Hay una Incineradora Que está Destinada A realizar La incineración De desechos Tóxicos La cual Emana Olores Fuertes Nauseabundos Que nos Está afectando A nosotros Como Como ciudadanos Y como Colindantes En este caso Mi persona Soy colindante De esta incineradora Y me siento Gravemente Afectada En la salud Personalmente Sufro Constantes Dolores De garganta Ya más De un año Yo me he hecho Revisar Con los médicos Pero la verdad No saben ya Que es lo que Realmente tengo Pero yo sé Que es este problema Porque los olores Son fuertísimos No se soporta Yo que paso En la casa No puedo salir Y no es justo Vivir en un ambiente Contaminado Nosotros solo pedimos Y tenemos el derecho A la vida A un buen vivir No pedimos más Tampoco nos oponemos A que el Señor Trabaje Todos tenemos Derecho al trabajo Pero de esta manera No puede ser Queremos que Se le haga De Ubicar O reubicar En otro lugar Donde no afecte Como lo está Haciendo con nosotros En nuestro sector Somos varios Barrios Los que estamos Siendo afectados Y ya estamos Cansados De estos malos Olores De este grave Problema Que a todos Nos está afectando A las plantas A los animales Está afectándonos Gravemente Por lo que nosotros Pedimos de la manera Más especial Que esta empresa Sea reubicada En otro lugar En donde sea Una zona industrial Más no una zona Agrícola Como es Donde nosotros Habitamos Oiga Y desde cuando Llegó la empresa Bueno La empresa Ya está Hace varios años Pero cuando Recién la empresa Se dedicaba A la elaboración De jabones Champú Ahí nosotros Jamás Le dimos O sea Nunca nos opusimos Porque era un trabajo Digno Un trabajo Que no Nos ha afectado De ninguna manera Luego se dedicó A la elaboración De tanques De oxidación Para las petroleras De igual manera No No hemos protestado Porque el trabajo Pues no nos ha afectado En nada Pero a partir De la pandemia En el 2019 Nosotros no sabíamos De donde venían Unos malos olores Pero a los pocos meses Ya sabíamos Que el señor Se está dedicando A la quema De desechos tóxicos Desechos hospitalarios Muchas cosas Que realmente Si nos afectan Sí Y entonces La incineradora Lo que hace Es quemar Los diferentes Desechos Que van llegando Acá A Llano Grande Y eso en realidad Ha causado Un montón De malestar Enfermedad A los vecinos Usted me contaba Que era colindante O sea Usted es vecina Así pared con pared Con la empresa ¿Cómo se ha visto Afectada La vida De la familia Por estar ahí Al lado De la empresa Desde que comienza A hacer este tema De la incineración Bueno señorita El problema En mi caso Y de los demás Vecinos Es bastante grave Bastante serio Porque Nosotros estamos Siendo afectados En la salud Con constantes Con constantes dolores De cabeza Mareos Como usted Me escuchará Siempre se me tapa El pecho La garganta Y o sea Gripe no es Pero es algo raro Que esté sufriendo Y padeciendo De dolores De garganta No solamente yo No solamente yo Sino en mi casa Mi esposo Mis hijos Tienen Bastante Lo que es Como dolores De cabeza Revueltas Del estómago Pero es Consecuencia De los malos Olores Porque nosotros Más antes Hemos sido No digo que Hemos sido Bien sanos Pero no Con constantes Dolores De varias Partes De nuestro cuerpo Yo pienso Que También está Afectando A los animales Porque se sienten Desesperados Y ya no comen Como antes No tienen apetito Igual las plantas Se nos han seco Por más que se pone Agüita Pero no es lo mismo Se están Se están acabando O sea Usted tiene cultivos Y también tiene Unos animalitos Me imagino De estos animalitos Menores Sí, así es Yo tengo unos perritos Pero también veo Que sí les está afectando Porque comen Y vomitan Comen y vomitan Y también se sienten Así bien inquietos Igual las plantas También se han seco Los frutos Se caen Y en realidad Esta parte de aquí Es más de Decía De uso Para vivienda Y para agricultura La parte de aquí De Llano Grande Bueno, esta zona Es catalogada Como una zona agrícola Aquí se cultiva Mucho lo que es El maíz Y las hortalizas Que la mayoría De la gente Se dedica A esta actividad Pero hoy en día Con este problema De la contaminación Ya no está produciendo La tierra Se han agotado Los productos Y ya no es La misma producción Entonces estamos Bastante preocupados Que no solamente A nosotros Sino que A nuestras generaciones Que vienen atrás También es preocupante Ver lo que Se está deteriorando La tierra La salud El agua Todo eso Ya nos preocupa Bastante Y es por eso Que hemos tenido Que tomar varias acciones Ojalá Esperemos Que en esta ocasión Seamos favorecidos Ya Entonces se reunieron En realidad ahorita Estamos aquí Bastante gente reunida Es una cosa Que ha llamado Bastante la atención Porque entiendo Que se sienten Bastante afectados ¿Cuál sería El mensaje Para los vecinos Vecinas De Quito En realidad Que somos vecinos Suyos Y que a veces No nos damos cuenta De que están sucediendo Estas cosas Aquí Entre vecinos Mismo Así es señorita Nosotros Lo único que pedimos Es que La incineradora Sea Transferida O sea Ubicada En un lugar Industrial Donde no afecte A la ciudadanía Porque nosotros Aquí Estamos Varios Barrios Que estamos Alrededor De la incineradora Por lo que Invito A toda la ciudadanía A la comunidad De llano grande De que Aportemos Que apoyemos A que Esto Es perjudicial Para la salud Todos estos gases Que emanan La empresa Nos perjudican Y nos afectan No solamente A nosotros Sino que con el aire Esta contaminación Esta contaminación En realidad Para vivir ¿Cuánto tiempo Ha vivido Usted aquí En la comunidad Bueno Yo vivo Yo no soy Nativa De aquí De llano grande Yo soy de la provincia Del Carchi Vine hace 18 años A vivir aquí Al barrio de San Vicente Número 2 Pero soy Hoy en día Pertenezco Al llano grande Y me siento A una comunera Porque ya vivo 18 años Y yo vine Con la Intención De vivir En paz Por el clima Me gustaba Pero nunca Nunca tuve Esta idea De que esto Iba a suceder Y que íbamos A ser afectados Y porque también En realidad En esos 18 años Usted ha de haber Ido viendo Cómo va cambiando Esta parte de aquí De llano grande ¿Cómo le ha ido Viendo que va cambiando? Bueno En todo En todo aspecto En todo sentido El llano grande Se ha extendido Hay varias Varios almacenes Varios lugares Bonitos Varios mercados O sea El llano grande Se ha transformado Porque hace 18 años No había No había tanta población No había tantas Construcciones hermosas Como hoy las hay Entonces no es justo De que Nos perturben El buen vivir Y un mensaje Entonces para todo el país Pues mi mensaje Para todo el país Es que Este clamor Ciudadano De la comuna De llano grande Llegué a oídos De todos los países De todo el mundo En general Y que Que nos apoyen A que nosotros Nosotros solamente Pedimos Y tenemos derecho Al buen vivir No queremos Padecer lo que Estamos padeciendo Porque estamos Siendo afectados Psicológicamente En la salud En todo sentido Estamos siendo afectados Yo les pido De favor A las autoridades A que nos apoyen Nos ayuden A que Sea Trasladada A otro lugar La incineradora Y que no estamos No estamos prohibiendo El derecho al trabajo Todo el mundo Tenemos derecho A trabajar Pero no de esta manera Prácticamente Se puede decir Que nos están Matando en vida Y nosotros No queremos Nosotros tenemos Mucho por vivir Para nuestros hijos Para nuestros nietos Eso es lo que pedimos ¿Cómo ha sentido? ¿Ha escuchado Los ruidos? Pero también ¿Ha sentido los olores? ¿De qué horas a qué horas? Verá, aquí Como en un principio Le dije Yo soy colindante De la incineradora Entonces aquí El ruido De las máquinas Son las 24 horas Es día Y noche O sea Es a tiempo completo Igual la incineración Es noche Y día Entonces por eso Le digo Esto es insoportable Que ya No podemos más Ya no aguantamos más Todo el rato Y el olor Es un olor No sé ¿Cómo le podría describir El olor que sale De la incineradora? Los olores Son fuertísimos Hay a veces Es como que Se hubiesen Desconectado Las válvulas Del gas A veces Es como que Se hubieran destapado Pozos sépticos Huele a todo O sea Es unos olores Terribles ¿Y el ruido Por ejemplo? El ruido Igual En la noche No se puede dormir Porque las máquinas Siempre están Funcionando Y si es perturbador Igual para nuestros oídos Si nos afecta Más que todo Para los que estamos Muy cerca En este caso Mi persona Que soy colindante De la incineradora Qué interesante ¿No ve esto Del derecho al trabajo? Que vale O sea Que todos tenemos Este derecho al trabajo Sin embargo Esta incineradora Tampoco le deja A usted trabajar Porque le está enfermando Y entonces Hay como que Esa competencia Entre el derecho Al trabajo Del uno O del otro Queda así como Entredicha Así es De mi parte Les agradezco Mucho A Pachamama Que hayan venido Nos hayan visitado En estos momentos Cruciales Que nosotros Es donde más Necesitamos Hacer extensiva Nuestra voz Para que sea Escuchada Porque en un principio Hemos acudido A las autoridades Pues si no No nos han dado oídos Pero hoy Gracias a Dios Dios sabe que Nosotros no estamos locos Estamos diciendo La verdad Y nada más Que la verdad De lo que estamos Siendo afectados De lo que nos está pasando De lo que nos está sucediendo De nuestro sentir De nuestros problemas De contaminación Muy agradecida Y ojalá Nos sigan visitando Muchas gracias Muchas gracias Y nosotros seguimos Con más Minga Muy buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? Buen tiempo Alituta Ya aquí en este espacio En este presente En este hoy En este ahora Mi nombre es Buñay Pacha Piedad Morales Vengo de la Comuna De La Merced Y buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches Soy Teresa Monga De la Comuna Ancestral De Elegido De Amaguaña Y estamos aquí Pues en representación Del Consejo de Sabias De nuestro pueblo Quitucara Oigan compañeras Y estamos aquí Alrededor del Fueguito En este espacio De este altar Construido ¿Cómo es? ¿Cuál es el sentido De venir acá Con este espacio Del altar Del fuego En este escenario Conflictivo ¿No? En este escenario De conflicto interno Aquí en la Comuna De Llano Grande ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué venir? Bueno pues Como siempre Nuestros abuelos Y abuelas Han caminado ¿No? Con la unidad Porque en realidad Si una comuna Está afectada Tenemos que igual Estar aquí Unidos Y la representación Del fuego Es en sí De que transmute ¿No? Todo lo denso Que está pasando Aquí en realidad Y también Que nos dé la luz La sabiduría Porque en medio De la oscuridad Necesitamos Esa luz Para ver la claridad Para obviamente Equilibrar Armonizar Este espacio Compañera ¿Cuál es su aporte? El fuego Como nosotros Llamamos Taita Mamanina En realidad Pues es muy honrado Dentro de las comunidades Andinas Porque representa El fuego mismo De nuestro corazón Es la pasión Con la que las comunas Organizaciones Y comunidades Defendemos Nuestro territorio Como defendemos A la madre tierra Y todo lo que en ella Está vivo Entonces El presentar En nuestro altar El fuego Es honrar A la vida Mismo Y demuestra También La unidad De los diferentes Runas Que estamos En esa capacidad De sentirnos Del uno al otro Y emprender Acciones Desde la claridad De nuestra mente La claridad De nuestro corazón Y pues Que las acciones También sean Claras Valientes En Legítima Protección De la vida Misma Y también Es Este proceso De justicia Indígena En realidad Es bien interesante Porque Estas audiencias De careo Estas audiencias De como Conversando Se van resolviendo ¿Cómo ir cuidando Ese ejercicio De la justicia Indígena Y cómo ir Entendiendo También Bueno Como mencionaba Que nuestros Ancestros Igual lo Practicaban En sí Es nosotros Obviamente Retomar Porque la Colectividad Es lo que Nos une Y que nos da Esa sabiduría Para poder Dar soluciones Y resoluciones Aquí en este Espacio En este Presente Entonces Yo considero Que es muy 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 importante Mantener La unidad La unidad Y más que todo La autonomía Como para tomar Decisiones Aquí Ahora Y rápidas Para evitar Más conflictos Y todo este tema Que se está dando Aquí en este momento Porque es difícil Cuando estás Como vives en comunidad Vives en vecindad A veces nos conocemos A veces no nos conocemos Y nos encontramos Con un vecino Que no está bueno Para convivir Que no está bueno Para vivir ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo ¿Cómo resolverlo? Generalmente Pues como nosotros Partimos del principio De Ailio De hermandad De familiaridad Y en muchas de estas Comunas ancestrales Todos somos familia Entonces Primero Es la invitación A tomar El camino Que seguimos El camino correcto El camino De la verdad El camino Del amor Más sin embargo Si eso no es Recapacitado Pues ahí también Aplicamos Nuestras propias Leyes Digamos Que es Ya la sanción Para que Pueda enmendar Su camino Y respetar También Por algo Hay leyes Y son normas De convivencias Entonces Cuando son Digamos No obedecidas Necesariamente Tenemos que Entrar Como buenos padres Como buenos abuelos Al camino De la disciplina Para irrumarnos Todos como comunidad Porque lo que Sucede O la acción Del uno Necesariamente Influirá En la acción Y en el resultado De todos Por eso es que Como comunidad Nosotros Digamos Estamos atentos A todo El compartir De cada uno De los miembros De los bulos De los ailes ¿Tú querías Contarme También Que hacemos Con el vecino Que no Que no está Pensando En el bienestar De toda La comunidad Por supuesto Como somos Común Unidad Una unidad Que está Vibrando Todos En la misma Frecuencia Entonces Si nos Encontramos Con alguien Ahí es Obviamente De la mediación De mediar De hacer Este tipo De asambleas Para llegar Nadie Puede ser Más Ni puede ser Menos Ni desequilibrar Entonces Aquí lo que se trata Es de armonizar Mediante Un círculo De palabra Como estamos Haciendo Y llegar A una solución Y más que todo Elevar Con estos altares Con este fuego A que llegue A un nivel De conciencia Elevado Para poder Concientizar Y aceptar Que se está Equivocando Entonces Eso también Sería Y aprender Entre todos Y entre todas Porque en esta vida De la ciudad En esta vida Más urbana En realidad Siempre estamos Más pensando En lo individual En el yo 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 Y no pensamos En la comuna En el común Y en ese común Más grande Que bonito Que vengan De las comunas Y ahí hay un gran Escenario de aprendizaje Como las comunas Si se suman Están unidas Hay como este Respaldo Del pueblo Quito Cara También Que es así como Interesante Lindo para aprender Para nosotros Los mestizos ¿Cuál sería su mensaje Para los vecinos De los barrios De Quito Los vecinos Que estamos Cerca Y que A veces No nos ponemos A pensar Ni en el vecino De al lado Pero en el vecino Del otro barrio ¿Cuál sería su mensaje El volver A sentirnos El volver a ser Como el maíz El saber Que individualmente Podemos conseguir objetivos Pero cuando nos unimos Somos más fuertes Que tengamos La plena Conciencia De que El otro ser Es exactamente A mí Con mis mismas Necesidades Podría hablar Con mis mismos sentires Y que lo único Que hoy nos va a llevar A que caminemos Y que logremos Cambiar Cambiar El estado de conciencia Cambiar Esta aparente realidad Es esto Volver a la común Unidad Al común sentir Y que todos Podamos sentir Ese fueguito Del corazón mismo Que Que nosotros Lo llamamos El fuego del corazón El fuego del amor Con sabiduría Con fuerza Y con ese corazón Rebosante De pasión Es decir El amor A cada cosa A cada actividad Que realizamos Y tu mensaje Para los vecinos Vecinas De los barrios De Quito De que la unidad Únicamente hace la fuerza De que seamos empáticos De que si nos Que el uno En un vecino Es como reflejarnos Nosotros mismos Entonces La unidad La fuerza Y la sabiduría Vivir en una conciencia elevada Analizar Hacer un examen De conciencia De que nos estamos equivocando Y ser más empáticos Como diría yo Muchas gracias Compañeras Y nosotros Seguimos con más Minga Rocío Bastidas Coordinadora General Del Cabildo Cívico De Quito Y Del Cabildo Cívico De Quito ¿Cómo ve este proceso De justicia Indígena De conflicto Interno De afectación A la salud De desconocimiento De las autoridades De estos procesos ¿Cómo le está viendo? El Cabildo Cívico Acompaña Este proceso Inédito Por parte De la comuna De Llano Grande Y se une Al reclamo Totalmente Justificado Que esta Empresa Está Incinerando Quemando Muchos Elementos Que matan La vida Que matan El ambiente Y que no Deben estar Ubicados En zonas Residenciales Como es El caso En este sector Vamos A Persistir En que Esta licencia Que le ha dado El Ministerio Del Ambiente A la empresa Sea eliminada Revocada Porque no se puede Permitir Que en áreas Donde hay gente Donde hay Naturaleza Se destruya Y se dañe Por solamente Tener Réditos Económicos En detrimento De la vida En detrimento De la salud En detrimento De lo que es Convivir Con la naturaleza Y Los siguientes Pasos A continuación Porque hemos tenido Una audiencia De careo En donde No ha habido El careo Porque no han venido Los siguientes Pasos Que vienen Que más Que podemos Esperar Muy claramente La asamblea Ha resuelto Que el debido Proceso Debe ser La marca Para la transparencia Del juzgamiento De estos Ilícitos Y Ha aprobado Hacer El espacio De siete días Para que Esta empresa Presente Los descargos Tiene que Presentarse El próximo Sábado A las siete Siete de septiembre A las seis De la tarde Para que De la cara Y que El ministerio Del ambiente Revise Su maladado Informe Que recomienda Que permanezca Aquí Eso No es posible Porque primero Es la salud Y la vida De la comunidad De Llano Grande Y el resto De quiteños Y quiteñas ¿Cuál es nuestro papel Ahí? El resto De quiteños Y quiteñas Estar vigilantes Estar acompañando Y como siempre Estar unidos A todas las acciones Que ustedes Hagan Y difundirlas A través de los medios De comunicación Para que sepan Que aquí hay un pueblo Vivo Que no se deja Pisotear de nadie Porque estamos Reclamando Nuestros derechos A la salud A la vida A nuestras Producciones De alimentos Y eso No se puede Soslayar Con informes Mal hechos Del ministerio De ambiente Muchísimas Gracias ¡Fuera! 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 Allí seamos Que a machicona Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas